¡Suscríbete al canal! 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 Fuera de coña, fuera de coña, ahora sí, ahora sí Mirad el fucking efecto que le está metiendo En las fucking venas Que asco, tío Fuera de coña, le está metiendo el efectazo Es increíble, ¿vale? O sea, es increíble, fuera de coña He visto que me pedían esta reacción Por comentario y digo, otra más ha sacado Y sí, tío, sí ha sacado, por cierto, que no estoy suscrito Es que voy a tener Va a llegar un momento en el que mis notificaciones Se apaga, apaga, apaga todo el rato y me va a saturar Pero yo quiero que tengáis lo último Y básicamente, eso, lo que iba a decir Tiene efectazo Y lo de parte más visual, que auditiva Ahora mismo se están juntando las dos, están ahí O sea, es increíble como ha entrado John Z O John C, o como le queráis llamar, es que no sé Yo lo llamo John Z, ¿vale? Pero es increíble, ¿vale, gente? Otra cosilla, ¿qué os está pareciendo? Ponérmela por aquí por comentario, la verdad, la veo Chila ¿Habéis visto esa parte? Ha sido como Que le han metido más autotureo O como así, oye, en plan Pásame el film, pásame el film Y yo, pero si es rara, tío ¿No habéis notado algo que tú dices? ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿habéis notado algo que... Yo qué sé, es que se ha notado algo ahí en esa parte Escucharla otra vez La vamos a escuchar otra vez, por cierto ¿Habéis visto? Fuera de coña Lleva algo metido ahí en esa voz, ¿eh? O se ha metido... No O se ha metido coro con el otro Es otra posibilidad Se ha metido coro Y ya es cuando tú dices Eh, paradito, quieto, que nos vamos Llegó Llegó John Z R.D. sacabó la hielba Ey, llegó John Z R.D. sacabó la hielba Hostia, te dan ganas, ¿eh? Buenísima Después cuando estoy editando Me la pongo así de fondo Que eso mola Díselo ¡Vámonos! 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 Están como repitiendo a muerte Pero la verdad es que Es muy buena la canción Si hasta aquí se queda más o menos Porque no sé ahora qué parte meterán Pero va muy guapa Es que en lo de electricidad Se han tenido que dejar la voz en el micro Porque han dicho ¡Electricidad! Se habrá asustado hasta el perro, ¿vale? O sea, es como en plan Cuidadito 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 Es que os lo juro que parecen En plan cántico Electricidad ¡Wow! 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 Y tú te quedas como ¿Qué estoy viendo? ¿Pero qué saca esta gente? El mayor es un travieso El mayor ya sabemos Que es que va a tener un problemilla De decir Cuidado con la lengüita La lengüita ¡Ah! Hostia, decirme que no os mola Hacer ese tipo de videoclips Aunque sepas que no sabes Ni cómo va a quedar editado Pero, o sea, imaginaros ¡What the fuck! Parecen las bolas estas de dragón De tinín Lo han hecho muy bien Me gustan mucho los efectos Pero bueno, ahora sigo recalcando Al final de la canción Pero quedaros que es que Hay varios apartes que me gustaría Vale Fuera de coña Me parece que Entre los dos Introducen Un nuevo sistema de música Espectacular Que es El Voy a decir lo que me dé la gana Y me la va a sudar todo Básicamente lo han demostrado En dos o tres veces Pero Me sigue pareciendo Una canción más para verla Que para oírla Que Oírla vale Te puede molar Pero no me parece Para oírla de decir Joder, es que había oído esto ¿Vale? Me parece más para verla Para verla Para flipar Como es el videoclip Porque me ha gustado muchísimo Con los efectos que le ha tirado ¿Vale? Poned vuestros comentarios Como siempre aquí Poned vuestros comentarios ¿Vale? Poned vuestros comentarios Aquí en la cajita de comentarios Que eso no se dice hace años Pero yo lo sigo diciendo Y nada gente Si no podéis Si podéis no insultar De puta madre Básicamente Para no crear una comunidad Así que De bastante asquito Pero bueno gente Que Espero que os mule muchísimo Este videazo Que os ha molado Yo creo que os ha molado Y nada gente Eso que nos vemos En un próximo video Con más y mejor Y como siempre No olvidéis suscribirse Y de seguirme en Instagram Que es súper importante Gente O sea Eso es lo más importante Para la nueva sección Esa de Respondiendo a vuestros comentarios Bueno que si me seguís Y me mandáis una media Diciéndome que te he seguido Pongo en el video Porfa Y yo que sé Lo que sea ¿Vale? Me podéis Me ponéis eso ¿Vale? Y yo ya os pongo aquí En los videos Así que nada gente Eso Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo video Con más y mejor Chaito 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 Chaito